Bueno, qué bella la corona que trajiste, Fiorella, contanos cómo se dio primero el certamen local que luego te posibilitó representar, digamos, al país en el exterior. ¿Cómo? ¿Cómo se dio la competencia local que te permitió viajar a representarnos? Bueno, así mismo, me designaron esta corona, el título también, el director de Paraguay que estaba ahí, Ramón Guillén se llama, me designó para poder ir a viajar internacionalmente. Y bueno, con los demás países que somos 11. 11 candidatas. Sí. Bueno, íbamos a ser 13, pero dos no llenaron los requisitos. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, felicitarte por esta corona, qué linda la corona, dicho sea paso. Contanos un poquito tu sueño de ser Miss, cuándo surge, cuándo arranca tu carrera dentro del mundo del vestir, del modelaje sobre todo. Bueno, empezó a los 16 años, empecé en una agencia aquí en Paraguay muy reconocida. Tuve ahí una base de lo que es el modelaje, lo que es la técnica, bueno, y también para desenvolverme un poco, todo eso. Bueno, y también me empezaron a decir que daba mi porte también para reina de belleza, que era muy alta, muy flaquita. Bueno, así que decidí candidatarme a un team, nuestra belleza team Paraguay, se llamó una organización. Bueno, me candidaté y ahí gané, a los 16 años. Ah, ya el primer concurso. Sí, el primer concurso. Bueno, y me desenvolví ahí, empecé a hablar más, empecé a desenvolverme más, oratoria y cosas así. Perfecto. Y cómo es que desde aquella oportunidad de los 16 años dijiste, bueno, esto es lo mío y continuaste con esto. Y bueno, y después de eso, me gustó, realmente me gustó todo lo que era, televisión, micrófono, todo. Me gustó realmente y me empecé a candidatar, me candidaté a uno más y gané otra vez. Emperatriz se llamaba, Emperatriz Top Model se llama la organización, Emperatriz Paraguay, pero Emperatriz Top Model se llama el título que yo tengo. Bueno, gané y realmente estoy muy feliz. Fiorella, y esta tu participación a nivel internacional, ¿cómo evaluás? Porque fueron competidoras de distintos países, decías, ¿no? Sí, así mismo, éramos 11 países. ¿Cómo evalúo tu participación? Tu experiencia en Reina Mundial de las Américas, este título, ¿verdad? Sí, así mismo, y realmente súper bien porque es mi primera vez que salgo del país, para mí era algo nuevo porque primera vez que salí del país que participo de un certamen internacional. Y es una experiencia más que yo puedo también, quiero más adelante participar en un certamen internacional también, como Miss Universo, pero tengo que prepararme súper bien, Miss Gran Paraguay, todo eso quiero participar, pero ahora más que nada quiero enfocarme más también en oratoria, mucho más. Bueno, ¿qué es lo que se toma en cuenta para elegir a la Reina de las Américas y el Caribe? En esos días de competencia que tuviste en Colombia, ¿qué desafíos tuviste que enfrentar? Realmente muchísimos, los requisitos que piden ahí, altura, tener como mínimo unos 75 de altura. ¿Cuánto tenés? Yo tengo unos 77 sin zapatos. Sí. Uno tener mínimo unos 75 de altura, no tener hijos, también la máxima edad es hasta 28 años, de 17 a 28 años. Y todo eso, tener actitud, elegancia, ser fina, todo eso. Y te pidieron además, no sé, una noche de talentos o de desfile de prendas nacionales, digamos que tuviste que preparar. Sí, desfile de traje de baño, bueno, son cinco días de competencia, en esas cinco días de competencia tuvimos todo ya en desfile de traje de baño, todo, ¿cómo te digo? Todo lo que era, nos fuimos a visitar las fundaciones, que son, hay niños con cáncer, nos fuimos a llevar todo, arroz, comida y cosas así. Y todo eso se fija, y bueno, el día de la gala final fue con el vestido de noche. Bueno, y el hecho de que hay... De ahí ya se... ¿Cómo? Bueno, es justamente el vestido de la noche. ¿Cómo luciste ese vestido? ¿Quién te preparó el vestido dicho sea fácil? Ese vestido me diseñó exclusivamente una diseñadora muy reconocida aquí en Paraguay, Elizabeth Macorito se llama. Ah, sí. Muy... Ella me diseñó todo justamente para mí. Decías que esta fue tu primera experiencia internacional. Sí, fuera de país. Y más allá de los desafíos y del aprendizaje, me pareció ver en las redes sociales que hubo... Se habla mucho de como de la maldad entre concursantes, eso de que te ponen trabas. ¿Sucedió algo? Porque leí algo como de un accidente o de algo que aconteció contigo. Sí, claro que sí, eso sí. En el mundo del modelaje, en mi opinión, creo yo que siempre hay maldad. Hay que atender todo. Yo ya me pasó una vez, en mi primer concurso me pasó. ¿Qué te pasó? En mi primer certamen nacional, en nacional. Participé y me escondieron el pareo, el pareo y el zapato. ¿Qué te pasó?